Blondigui Special boy y nari con bb escola Máximo respeto para Vicky No lees Rola 504 Baby solo yo puedo quitarte el estrés Saborar tu piel como la última vez Me tienes loco, me gusta como oles Ay solo tu pones mi mundo al revés Mami róbame donde sea que me encontres Sé donde encontrarte, solo tírame un pez No lele que lele Es que esta es otra Cambio radical Special boy y nari control BDS for life Confia Studio Máximo respeto para Vicky Rola 504 Mundo urbano y las páginas Má Yeah Me desconcierta El haber sido imperfecta Yo olvidar puntos del amor Y me avergüenza El haber sido un inecto Termine empezando un error Y aunque olvidé mil detalles Darte un paseo por la calle Me entregué con tanta pasión Pues probaré con otras que ales Y asegurar que no falle Y me haré distinto yo Como dice que eres Pues ya no podré hacer más el amor contigo Así una oleada de frío se apodera de mi sentido Oh yeah Hoy debo persuadirme que nunca te he perdido Fuiste imaginada y que no te he conocido No me imagino besándote todo hasta el cuello Haciendo cositas ricas hasta en el suelo Quemar el lugar donde solíamos Y me vuelves a ver preferible es que no hablemos Porque vino hasta con cuerpo de modelo Tú tiraste el anzuelo y yo de magia a morderlo Específicamente es mejor no saberlo Me marcho del país aunque en el último vuelo Baby Pues ya no podré hacer más el amor contigo Así una oleada de frío se apodera de mi sentido Oh yeah Hoy debo persuadirme que nunca te he perdido Que fuiste imaginada y que no te he conocido Nostálgico al derecho o al revés Esta vez me encargo yo la decisión la tomé Para olvidarme de este like te borraré hasta del face No sabré que piensas fotos ni publicaciones Tu nuevo número telefónico no lo grabé Así se me quitan las ganas de llamar otra vez Ese es mi mejor método como mi adiestre Que seas feliz está bien que tú tendrás un bebé Lamento que nunca fuimos tal para cual Yo en cambio seguiré con mi vida musical Pero no podré sentir un buen amor fraternal Tu fracaso es algo que yo no podré superar Así te dejo chilling con otro rude white Y no vuelvo a ir por ti a la capital Por eso esta rola se llama cambio radical Y esta es una de las pocas que te voy a dedicar Pues ya no podré hacer más el amor contigo Así una oleada de frío se apodera de mi sentido Hoy debo persuadirme que nunca te he perdido Fuiste imaginada y que no te he conocido Y a ti sabe la que Eres afortunada de hacer tu deseo Yo quiero mandar un máximo respeto Para todos los manes que me están apoyando Yo Little Remo En esta vengo bien furioso Matando a la liga Tu sabes que es lo que es Máximo respeto Yo Susi York también hermanita Te quiero mucho Máximo respeto para mi prima y B también Las diales también piden pido Máximo respeto para mi prima y B también